Marshmallow es un DJ súper reconocido, pero ¿te gustaría realmente saber el secreto de su marca personal y el secretismo que hay detrás del imperio que ha creado? ¡Vamos a analizarlo! Marshmallow surfeó completamente esta moda del EDM, este estilo de música, y la verdad es que para mí hizo cosas súper interesantes, como por ejemplo esto de llevar la máscara y que no se supiera hasta recientemente quién era, les dio muchísimo juego. No solamente eso, sino que fijémonos que la marca personal para mí tiene mucho más potencial que una marca sin una persona ahí delante. La gran diferencia es que una marca personal es básicamente una persona en la que la gente conecta, le atribuye valores, etcétera, y es mucho más rápido de crecer, porque no es lo mismo dejarse millones en un logo, como por ejemplo Coca-Cola, lo que haces es asociar anuncios e historias, todo el tema del branding es todo un mundo, a este logo, a esta imagen, a los colores de Coca-Cola. Una marca tradicional tardas tres o cuatro veces más en posicionarla en el mercado. Una marca personal bien llevada crece súper rápido. Yo por ejemplo lo vi, intentamos posicionar marcas sin una cara y tardábamos muchísimo. Mi marca personal en dos años ya habíamos viralizado vídeos, estábamos en un montón de redes sociales, es mucho más rápido. Bueno, ¿y cuáles son las cosas negativas de una marca personal? Porque hemos visto lo positivo de una marca personal y es que crece más rápido, pero lo negativo es que está anclada a una persona. O sea, si yo mañana me pasa cualquier cosa, dejo de hacer vídeos y mi marca personal desaparece. O si me aburro y me voy de vacaciones, también puede pasar que pierdes ese control. En cambio, cuando la marca es un logo, puedes tener siempre un equipo de personas y si alguien se va de vacaciones o deja el trabajo, siempre puede venir alguien a reponerlo. Por eso, por ejemplo, hay marcas que son centenarias. Ahora, fijémonos que Marshmallow ha hecho una cosa muy interesante, y es que al tener la máscara, al tener esa máscara icónica blanca, lo que ha conseguido es que no sepan nadie quién es. Y si te vas a su canal de YouTube, te das cuenta de que está haciendo tutoriales de cocina, está haciendo tutoriales de baile, está haciendo tutoriales de muchas cosas, está creando un contenido en masa y te aseguro que no está él debajo de todos esos vídeos. O sea, ha conseguido una marca personal, seguir distribuyendo contenido y seguir que gente trabaje por él sin estar atado a tener que generar y producir todo eso por sí mismo. O sea, para mí son unas lecciones interesantes. ¿Cómo ha conseguido despersonalizarse él? O sea, como si fuera una Coca-Cola, pero siendo una marca personal porque sigue teniendo esa conexión más de persona a persona. Vemos que Marshmallow ha innovado bastante, por ejemplo, hizo un concierto con Fortnite y todo esto, al final te das cuenta que es una persona que sabe cómo posicionar su marca, seguramente tiene un equipo detrás en el que le están ayudando mucho, pero para mí hay una de las cosas más interesantes que ha hecho y es al jugar con ese misterio tenemos que pensar que los humanos no somos robots y este tipo de misterios generan leyendas urbanas, generan mucho hype. El hype es muy importante manejarlo en tu empresa. Pensemos que cuando, por ejemplo, Apple son unos genios del hype, esos eventos que hacen todos secretismos y luego presentan los productos, esos hype, Supreme también lo hace muy bien, este hype de que vayan a lanzar ropa nueva y que se acaba enseguida. Al final hemos de entender la psicología humana y cómo funciona y yo vi una estrategia muy interesante y era que cada vez que lanzaban nuevas fechas para un concierto, hacían un vídeo que era oye, Marshmallow revela quién es y de repente en una de las revelaciones siempre va apareciendo otra persona, de repente en una de ellas aparecía Will Ferrell. Es un actor que no tiene nada que ver, pero en ese vídeo encima la gente no se siente estafada porque la revelación no es una persona random, sino un famoso que ya sabes que es broma, pero de repente ese choque de sorprenderte de ver a Will Ferrell o otro cantante famoso genera mucha expectativa, muchas visitas y encima lo aprovechan este hype para en ese vídeo revelar quién es, no revelan quién es y anunciar sus próximas fechas. Para mí es muy interesante, o sea, cómo maneja el hype y cómo ha conseguido tener control sobre una marca personal es brutal. Por último también hemos visto que ha sabido muy bien cómo colaborar y esto para todas las marcas personales es brutal porque al final lo que haces es el halo effect. Cuando ya pillas cierta inercia, colaborar con otras marcas está genial, pero le permite mucho más colaborar siendo una marca personal que siendo, por ejemplo, Coca-Cola. O sea, tiene todo lo bueno una marca personal porque le permite colaborar con personas también, celebridades, etcétera, sin lo malo. No sé, yo creo que es muy interesante a nivel de lecciones para tú pensar en cómo puedes aplicártelo y coméntame aquí qué te parece, qué más podemos aprender de este personaje que se ha creado y si eres nuevo en el canal, suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.